¿Qué tal amigos? Nos encontramos en la gran cosecha de los guillanes. Miren esta hermosa y grande planta de guillán. ¿Qué son los guillanes? Vamos a comer uno y les voy a mostrar, miren. Osvaldo, agarra tú guillán y miren. Yo voy a ir pelando así de esa manera. Ven a ver qué es el guillán. Oh, miren. Lo acabo de pelar de esa manera. Miren. Qué rico. Está dulcecito, al mismo tiempo agrio. Comenten si conocen esta fruta y cómo se llama en sus países. Aquí la llamamos guillán, miren. Tiene un color muy lindo. ¿A qué se parece esto, Marlene? Ah, esto se parece al maracuyá, a la guanábana, al maracuyá. Al maracuyá. Miren, pero sí es una delicia. Tiene un sabor agridulce, ácido con dulce. Pero es una de las delicias que podemos encontrar aquí en el campo. Y miren, hay muchas. La manera de cosechar, Rosvaldo, cómo es. Miren. Lo arrancamos con el rabito. Exacto, miren. Se le coge con el rabito y así le ponemos. Vamos viendo a los que estén un poquito más blandos. Están ya listos para ser cosechados. Comenten cómo se llama en sus países. Y pues bueno, nos vamos a mostrar desde la parte de abajo, cómo es que se ve toda esta planta hermosa. Así es como empezamos cosechando desde abajo. Y es una planta que se va envolviendo en un árbol y desde ahí cuelga y hace sus frutos. Así es como empezamos cosechando desde allá abajo. Estamos cosechando guillanes. A ver, yo cosecho uno aquí. Estaba saltando, queriendo. Tú, Osvaldo, cosecha el tuyo. Miren, estos son los famosos. Tengo acá uno que está malvito. Son los famosos guillanes. Comenten si en sus países existe esta fruta y cómo se llama. Miren qué color tan bonito. Es como maracuyá más o menos. Y tiene un sabor agridulce. Muy, muy rico. Y se pela de esta manera. Y yo crecí prácticamente comiendo esto. Y esto de aquí, Osvaldo, no sé si hay en otros países, pero no es tan común de verlo. Hay algunas variedades de estas, hay otras variedades que son mucho más pequeñitas y más dulces. Comenten si en sus países encuentran. Miren, esta planta ha producido muchísimo. Muchísimo, Guillán. Es un camino que ya casi está en desuso. Y hay muchísimos aquí. Dios mío, miren. Osvaldo, esa planta está enorme. La planta está enorme. Miren hasta dónde llega. Miren. Oh, guau. Y todo eso es con Guillán. Vamos a ver qué hay acá. Venga, venga. Venga, a ver. Marrene, te invito a subir a ver qué es lo que hay aquí en la parte alta. Venga, vamos a ver. Lo que pasa es que... Marrene, encontré muchos, muchos, muchos Guillanes. Este ha sido el camino al paraíso de los Guillanes. Vamos. Ahora, vamos.